Bodegas Balduero hace un maridaje con la participación, por supuesto, del Hotel Guadalpín, Banús y Grandes Chet, con estrella Michelin, que vienen de diferentes restaurantes y que hoy van a maridar en los platos sesionales. Cada uno ha puesto su granito de arena, como por ejemplo Cantabria, pues sus anchoas, aunque algunos han querido también homenajear a Málaga con sus platos y que bueno, vamos a ver la puesta en escena en unos minutos y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende este maridaje, que seguro que va a ser del día de cocinando a ocho manos. Balduero hoy es el protagonista aquí en Marbella, junto con unos platos que se van a maridar pensando en estos caldos tan deliciosos. Raúl González nos va a hacer la presentación del responsable de la bodega. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido a nuestro hotel. Pues estamos en esta magnífica noche donde hemos podido casar a una de las mejores bodegas de España, que es Balduero, junto con unos chefs de Asturias y Cantabria, con estrella Michelin, y vamos a hacer una presentación espectacular de los vinos de Balduero. ¿Ha sido complicado traer a tantos profesionales de este sector? Pues no fue muy complicado, tuve yo el privilegio hace unas semanas de estar en la casa de Balduero, en la bodega Balduero, y allí coincidí con Miguel Domínguez, su director en la mesa, y él fue el que nos propuso hacer este evento único aquí en Guadalpín Banú, y hacer la presentación de bodegas Balduero y de sus productos, y la verdad que a mí no podía decirle que no. Muchas gracias, bueno, vamos a hablar con Miguel, estamos deseando de saber un poquito más acerca de estos caldos, de estos vinos, y por qué lo hacen especiales al resto de otros vinos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que Balduero hace unos vinos realmente especiales, porque Bodegas Balduero es fruto de la pasión, del amor por el vino de una mujer, que se llama Yolanda García Viadero, que hace ya casi 40 años decidió fundar esta bodega, y bueno, en un sitio privilegiado donde nos encontramos, nuestra bodega, que es Gumiel de Mercado, que es justo el corazón de la Ribera del Duero, donde tenemos la altitud y el suelo indicado para hacer vinos de alta calidad, y bueno, y a eso nos dedicamos. ¿Cómo ha sido esta cosecha? ¿Influye también lo del cambio climático? Sí, bueno, indudablemente el cambio climático cada vez nos afecta más, aunque bueno, yo pienso que es un poco cíclico, pero indudablemente se nota, ¿no? Bueno, afortunadamente en el 2018 hemos tenido una buena cosecha, hace dos días justamente ha sido calificada el 2018 como muy buena, y la verdad es que estábamos todos temblando, porque cuando dependes de la climatología, pues siempre estás sonrezando, ¿no? El 2017 fue una añada tremendamente complicada, tuvimos una helada tremenda, donde solo pudimos coger el 30% de la producción, las plantas sufrieron muchísimo, con lo cual el 2018 era un año tremendamente crucial para nosotros, y afortunadamente, pues hemos tenido una gran cosecha. ¿Cuál es el maridaje perfecto? El maridaje perfecto es una buena comida con un gran vino, y hoy, desde luego, en el Hotel Guadalpín, la verdad, tenemos la suerte de habernos juntado, como contaba Raúl hace unas pocas semanas, se nos ocurrió esta idea, porque afortunadamente, pues en Bodegas Balduero tenemos mucho contacto con los Estrellas Michelin, al final tenemos una relación de amistad, y yo se lo propuse tanto a Ricardo Sotres como a Jaime Ud y Nacho Solana, que son tres estrellas Michelin del norte de España, y ellos encantados han venido a, bueno, pues a dar un poco la muestra de la gastronomía del norte de España, aquí en el sur, ¿no? Yo creo que hoy... ¿Cuántos platos que van a variar? Sí, por supuesto, hoy... ¿Cuántos platos que hayas aprendido? Yo tengo que reconocer que he probado los que el hotel, ¿no?, y nuestro chef Alberto Villarrubia va a presentar. El resto del plato no he tenido privilegio por ahora, ya dentro de un momentito, pues sí, probaremos los platos. La verdad es que hace, nada, unos segundos estábamos hablando con el director del hotel y hablábamos de lo bonito que es hoy, ¿no?, que los cocineros intercambien sabiduría, porque Alberto, el chefe ejecutivo del hotel Guadalpín, pues también va a presentar dos platos, junto con estos Estrellas Michelin, y yo creo que nuestros vinos, pues van... Yo creo que una cosa va a enriquecer a la otra y va a ser algo mágico. ¿Un consejo para la hora de elegir un vino? Un consejo para la hora de elegir un vino, sí, que sea Valduero. No voy a ser otra respuesta, ¿no? ¿Nos proyectos de Valduero para los próximos años? Bueno, la verdad es que nuestra apuesta es absolutamente apostar por la calidad. En nuestra bodega, incluso el nivel de exigencia en búsqueda de la excelencia es tal que somos capaces de no elaborar una añada si no llega a la calidad que nosotros queremos para Valduero. Y, bueno, desde luego el proyecto es ese, ¿no?, la búsqueda de la excelencia. Pero vamos a hablar también con el responsable de esta sala, que lo ha organizado todo y me gustaría que nos hagamos una idea de cómo va a ser esta catamaridad. Bueno, nuestra idea, aparte de tener el privilegio de tener aquí a Valduero y a los chefs, es que sea de una forma informal, ¿no?, que ellos puedan compartir también y dialogar sobre los vinos, sobre el menú degustación y no seguir un protocolo muy estricto. Se trata de que también aquí nos vamos a reunir restauradores, compañeros, amigos de la profesión, amantes de la gastronomía y del buen vino. Y de eso se trata, de pasar un rato muy agradable y que los grandes profesionales de la gastronomía que hoy estarán presentes aquí conozcan Valduero y conozcan sus productos y su gran calidad. Sí, tenemos ocasión de hablar también con los responsables de la grabación de esos platos para que nos puedan contar en que se han basado cada uno de esos platos. Y bueno, antes usted ha mencionado también a una mujer, me gustaría preguntarle cómo es ahora la implicación de la mujer. Bueno, la verdad es que Yolanda siempre fue la primera mujer que hubo en la Ribera del Duero y a ella nunca le gusta hablar de las mujeres en el mundo del vino y tal porque yo creo que precisamente lo que debe de ocurrir en el futuro es que no haya distinción ninguna entre hombres y mujeres y que haya una absoluta normalidad entre un vino hecho por mujeres o un vino hecho por hombres. La verdad es que estamos encantados de haberlo podido entrevistar y conocer un poquito más acerca de estos caldos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, tenemos aquí al responsable del que va a ser la presentación esta noche. ¿Es así, no? Pues sí, tenemos el privilegio hoy en el gran hotel Guadalpín Banús de tener al maître sumiller de la terraza del Casino de Madrid con dos estrellas Michelin, Juan Magalán, amigo y grandísimo profesional. Gracias, Juan Magal. Bueno, estamos de verdad muy ilusionados, ¿no?, de conocer todas vuestras propuestas. Si me gustaría que nos contaras un poquito los vinos que se van a presentar, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una presentación de maridaje, sobre todo, para ensalzar también la cocina que van a preparar nuestros tres estrellas Michelin esta noche. Sobre todo con vinos que, bueno, sobre todo, ¿no?, con los vinos que se hacen en Valduero, ¿no? Vamos a probar un primer vino que es el blanco que se hace de albillo, que el albillo es una variedad que se ha denostado durante mucho tiempo y que ahora está cobrando bastante fuerza. Es un blanco rico, sabroso, elaborado pues con esta variedad que, como digo, digamos que ha pasado desaparecido durante mucho tiempo. Y luego nos vamos a centrar sobre todo en la gama de vino tinto que es en lo que se esfuerza Valduero, ¿no? Vamos a empezar con el Crianza, que es el vino de entrada de gama. Pasaremos después al Reserva, que es como la niña bonita de Yolanda García Villadero, que es la enóloga. Luego tendremos también Valduero Una Cepa, que es un concepto un poco más moderno, con lo que la tendencia marca un poco, un poco más golesete, pero sin perder la esencia de los vinos de Valduero. Y luego pasaremos al Seis Años, que es un vino único, es casi una perla dentro de la bodega, que es un vino que tiene tres años de crianza en barrica, tres años de botella, por eso lo de los seis años. Y pasaremos ya a la última, que es, bueno, de los pocos, o sea, del reducto que queda, del Rosado Reserva de Valduero, que es el único Rosado Reserva que se hace en la Ribera del Duero. ¿Has puesto alguna norma, alguna regla a la hora de, para los ches, de elaborar platos que mariden con estos vinos? Bueno, en este caso sería la inversa. Quien ha puesto al reto sería a mí, realmente, porque yo, a fin de cuentas, tengo los vinos que, o tenemos los vinos que se hacen en Valduero. Pero sí que vamos a jugar un poco con la armonía o el maridaje contradictorio. O sea, siempre se habla de la armonía propiamente dicha, la armonía de contraste, yo digo armonía de contradicción, porque vamos a tener platos muy centrados en productos del mar y vamos a romper clichés, sobre todo, con la armonía con el vino tinto. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, hablamos con el señor Alberto Villarrubia, que es el chef ejecutivo de este bonito hotel, y hoy nos va a hablar de este maridaje, en qué platos, cómo han hecho ese criterio, de maridar el plato que ha hecho cada uno con el vino, que vamos a ver en breve momento. Muy buena noche. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Me sorprendes con tu cocina, que va maravillado. Pero cuéntanos, porque esto es todo un reto, también, con los grandes, aquí compitiendo, bueno, no es una competición, es un maridaje amistoso. La verdad que sí, que es un bonito reto esta noche, estar aquí en el Hotel Guadalpín con unos amigos, mi mamá, de cocineros de renombre, haciendo un menú, un maridaje para Balduero. Para mí es algo interesante, muy bonito. ¿Cuál es el maridaje perfecto? El maridaje perfecto sobre gusto no hay, pero bueno, lo importante es que vaya bien con el plato y que sea un vino de calidad, y que el plato sea de calidad. ¿Qué plato has elaborado? Pues mira, a mí en este caso me ha tocado elaborar dos platos, hemos elaborado un plato de choco, que es un con detalles de mar, y luego hemos elaborado también un salmonete, que lo hemos hecho con un escabeche malagueño y unos con chile de erizo, naturales, y esos son los dos que me ha tocado, que vamos a presentar nosotros hoy. Y la verdad que estamos muy contentos y creo que va a dar muy buen resultado. Bueno, pues ya lo veremos, porque como los presentes están tan bonitos, seguro que es una maravilla. Eso es todo un arte y es un placer también. Vamos a conocer a... Yo te presento, sí que a los compañeros. En este caso tenemos aquí a Jaime, tenemos a Nacho y tenemos a Ricardo. Son tres chefs del norte de España, en concreto dos de Asturias y uno de Cantabria. Los tengo en este de Michelin, que son los que nos acompañan en esta velada. Interesante. Así que te pongo con Jaime. Jaime, que también nos gustaría que nos hablara de tu cocina. Bueno, pues nada, yo, como decía él, yo soy Jaime U, vengo del restaurante Arvidel de Riva de Sella, y bueno, pues hemos venido a hacer una pequeña muestra de lo que hacemos unido a Balduero. Un plato es aquí la humada y trufa con un pil pil de coliflor y un ajo negro como si fuera un ajo blanco. Un poco de guiño a la ciudad en la que estamos y luego encontrarnos un poco también con, bueno, pues también con otro plato que traemos, que es el esponjoso de taramundi, que es un queso de allí, que se madura con frutos secos, con una nieve de remolacha y un helado de romero, y bueno, pues disfrutar de la camaradería de estos compañeros y bueno, disfrutar de Balduero también. Estoy feliz, yo creo que lleváis todo Balduero ahí, todos vosotros en la bodega. Y bueno, para ti, tu plato, cuando ya no estás elaborando algo en la cocina, para ti, cuando tú estás en casa y tal, ¿qué plato es tu preferido? Bueno, tengo muchos platos preferidos, pero bueno, la verdad que busco cosas más de producto, cuando estoy en casa quizás pues una buena tortilla de patata, un jamón, al final cuando estamos en casa queremos comer cosas sencillas y ricas, y este tipo de cocina, pues bueno, no es una cocina para todos los días, es para un día especial y poder disfrutarlo, pero en casa somos más sencillos también. ¿Pero cómo es cocinar a ocho manos? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Porque con ellos ya hemos hecho algún trabajo fuera de casa y bueno, pues aquí en el hotel la verdad que nos lo han puesto todo muy fácil, con puertas abiertas y entonces es muy sencillo, ¿no? O sea, vamos a hacer un menú entre los cuatro o dos platos cada uno, la verdad que es sencillo y esperemos que guste a la gente. ¿Os opináis bien, no? Os veo muy... Sí, sí, no, ya somos como un equipo, ya estamos en Champions League, jugamos aquí. Bueno, ocho manos maravillosas que tenemos aquí, vamos a conocer a... Preséntame dos, porque así vamos... Tenemos aquí al compañero Ignacio, viene de Cantabria y viene del restaurante La Solana y os comente su plato y qué tal la experiencia. Claro que sí, Ignacio, bueno, un placer conoceros a todos y poder tener placer de entrevistaros. ¿Qué tal, cómo te sientes aquí? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, encantado, bien recibidos aquí en el Guadalpín por Alberto, que es un chef que nos ha acogido como en casa y con mis amigos, mis hermanos, compañeros de Asturias que ya viajamos más veces, pues vamos a hacer un menú aquí a ocho manos. Yo traigo un plato basado en la temporada, que me gusta mucho cocinar, en este caso ha empezado ya en el Mar Cantábrico la temporada de la anchoa. Nosotros a lo que es la anchoa en crudo le llamamos bocarte y hemos hecho una ensalada con tomate, bocarte, una ensalada muy fresca que creo que pega bien aquí en el sur. Hemos hecho con el bocarte varias texturas, un poquito de lado, un crujiente con la espina, hemos marinado el bocarte y el tomate también lo hemos hecho en varias texturas. Creo que va a ser un plato muy fresco, muy apetecible para empezar, que lo vamos a maridar con Balduero, que creo que es buen compañero y no tengo ninguna duda. Y nada más, será con lo que empecemos la cena y sigan mis compañeros. ¿Me han sorprendido algún plato de los que habéis elaborado? Sí, hombre, yo la verdad que los de Jaime y Ricardo los conozco, que ya nos ha tocado más veces cocinar juntos, y Alberto la verdad que se prestó a hacer un par de platos y me han sorprendido gratamente cómo están, vamos, están a la altura de los más grandes. Muchas gracias, sí, nos queda que entrevistar. Pues nada, terminamos con Ricardo Sotre, viene de Asturias también, de Restaurante Retiro, tiene una estrella Michelin y aporto también un plato hoy en el menú, un plato bastante interesante. Bueno, Ricardo, te toca ahora a ti tu intervención para que nos cuente qué te ha pasado para elaborar tu plato, para el marinaje. Bueno, pues yo voy a hacer una carne, en este caso es un pichón, que va acompañado de unas setas, un poco de foie gras y un puré de apionabo. Y nada, pues encantados de estar aquí con mis compañeros, con Jaime y con Nacho, y bueno, agradecerle a Alberto, que nos están acogiendo muy bien, y bueno, estamos encantados de estar en esta tierra y bueno, y de mostrar un poco la cocina que hacemos allí por el norte, y luego también, pues bueno, de la mano de Valduero, que también, bueno, pues los vinos son fantásticos, y creo que con los platos que vamos a realizar esta noche va a ser un maridaje estupendo. ¿Has encontrado alguna dificultad a la hora de cocinar a ocho manos? No, son todo facilidades, porque aquí con mis amigos y muy buena conexión, con Alberto nos pone todas las facilidades del mundo, y bueno, y el Hotel Guadalpín, pues la verdad que tiene situaciones fantásticas, y bueno, mejor que en casa estamos aquí. Muchísimas gracias, muy buena. Gracias. Hablamos con el director del Hotel Guadalpín, Banu, que hoy le da la bienvenida a estos grandes che, y a esta gran bodega, que bueno, pues estamos también encantados de poder estar aquí, da fe de ello, buenas noches. Buenas noches, claro que sí, bienvenidos. Estamos encantados de que, bueno, de que Bodegas Valduero haya decidido este año, pues celebrar aquí con nosotros la presentación de su gama de vinos, y para ello, bueno, como ya os han explicado, pues ha traído de la mano a tres grandes chefs del norte de España, dos son asturianos y unos cántabro, que junto con nuestro chef ejecutivo, Alberto Villarrubia, que bien conocéis, pues nos han preparado un menú a ocho manos para maridar con los vinos de Ribera Duero, de Valduero, estamos encantados. ¿Su plato preferido? Pues te lo digo después, si tengo muchas ganas de probar, hay varias, hay varias cosas, hay un plato allí con anguila que me hace especial ilusión, también un pichón, pero bueno, te lo digo después. Muchas gracias. Gracias a ti. Hablamos con José Luis Chico, que es el director de comunicaciones, y por supuesto, él me gustaría que dijera también unas palabras de cómo le recibe Marbella, el hotel, cómo se siente aquí, el que representa estos vinos tan estupendo, y que bueno, pues nosotros también estamos encantados de conocerte. Muchas gracias, sí, encantado. La verdad que nos han recibido muy bien aquí en Marbella, nosotros estamos encantados, siempre apostamos por la restauración, por la alta restauración en concreto, y por eso estamos en Marbella, y es una ciudad, pues para decirlo a nosotros, es una de nuestras ciudades importantes en cuanto a la restauración española. Entonces, encantado de estar en Marbella, tenemos grandes clientes, tanto particulares como restaurantes, y haremos más cosas, esta será la primera de muchas cosas que hagamos. ¿Tiene buena situación aquí en la costa del Sol? Sí, la verdad que sí, además sobre todo nuestro blanco para el verano, nuestro blanco de albillo, en verano mucha gente lo pone en sus barcos y tal, porque es un blanco que realmente se ve muy fácil, y no importa que se caliente, la verdad que tiene muy buena aceptación. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena. A ver, vosotros por venir, muchas gracias. 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 Gracias.